Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al vlog. Hoy día estamos sábado y bueno, salí con mi esposo y mi hijo nada más. Mi mamá se ha llevado a mis hijitas a, no sé, o sea, quiero llevarlo. Acá, al frente del McDonald's estoy. Ahorita acabo de hacer un video, chicas. Hice un video. Bueno, chicas, ya mis chukis vinieron. Espérenme, espérenme. Bueno, chicas, ya mis chukis ya llegaron. Y yo sigo, yo sigo maquillada. Esta será que me reclama su, su tete. Puedes ir a probar si es que funciona el internet inalámbrico. Sí, sí, con mi canal. Anda, 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 hija, yo te voy a dar, yo te voy a llevar. Yeah, yeah. Y, este, bueno, estoy acomodando acá un poco. Y, este, no sé, después vamos a ir a dar una vuelta por ahí, no sé, chicas, porque a veces hay fines de semana que no nos gusta a veces ir muy lejos, ¿saben? También porque mucho frío. Si fuéramos los dos nada más, pues, pero otra cosa, no fuera hasta el fin del mundo, no sé. Pero, como somos varios y con nuestros hijos, es diferente, ¿no? Y ahorita, este... A ver, acá está. También, este... Ay, Dios mío. Es justo el día lunes. Es feriado, déjenme decirles. Feriado el día lunes. Así que, el día feriado también voy a tener a mis hijos acá. Es fregado. No es que no quiera estar con mis hijos, simplemente es porque a veces uno, pues, dice, ah, el día lunes voy a hacer tal cosa. Pero a veces no puedo, pero como es feriado, ellos tienen descanso. Entonces, todo el día, pues, están conmigo, ¿no? Y, bueno, yo le voy a preparar su leche a Sasha porque ustedes saben que ella toma su leche. Toma, hija. Sí, pero... Y, bueno, chicas, ahorita estoy acá. Justo estaba cambiando la batería. Estaba cambiando la batería. Y, bueno, tengo otro fondo. Ustedes saben que mis fondos son colgados, por ejemplo, en el techo. Antes lo ponía en la pared, pero el único problema es que como mi cuarto es muy chiquito, entonces en toda la parte de lo que es pared, pues, todo está, este, usado. O sea, no hay espacio. Entonces, ese es el único problema, ¿no? Porque si yo tuviera espacio realmente en lo que es, en más espacio, como decir, pudiera poner en la pared. Esto lo puedes poner en cualquier lugar. Incluso no hay, incluso si tuvieras los... Hay unos fierros que se ponen de piso a pared, a techo, con presión, pues, puedes también utilizar tus fondos. Este acá yo lo compré en Amazon y me compré este de acá, el blanco. Y este de acá es de la tienda del dólar. Solamente que yo lo he pegado en la base del tubo. He puesto... Si no me equivoco, puse cuatro de estos, cuatro de estas cortinas. Las he puesto acá. Y este fondo, pues, es el blanco que he comprado. Todavía no lo he probado, pero lo quiero para algunas sesiones de fotos. Quiero para mí. A veces quizá tome fotos de outfits y tantas cosas. Ahora que voy a tener un poquito más de tiempo, porque mi esposo se va a tomar un descanso para ayudarme en mi trabajo. Estamos pensando hacer otras cositas, chicas. Yo quisiera hacer tantas cosas, pero poco a poco, con paciencia. Si yo pudiera, pues, ojalá Dios quiera, yo tuviera un departamento más grande o tuviera más espacio, pues, créanme que yo haría un montón de cosas. Me compré esta luz y aquí porque es a batería. Y me voy a comprar otra porque quiero así dos para cuando salgamos. Si queremos hacer un video tal vez al aire libre, entonces ya tienes unas luces adecuadas. Esta luz de acá me gustó porque tiene dos baterías incluidas. Y lo puedes poner así o lo puedes poner, acá está la base para ponerlo con el palo ese, ¿no? Acá dice incluso si quieres hacerlo con el enchufe o sin el enchufe. Entonces pones aquí, miren, tiene luz blanca y luz amarilla. O sea, estas luces es para darle luz al ambiente. Lo puedes poner así también, ¿no? Así de lejos, como que ya alumbran, ¿no? Si quieres tus fondos bien iluminados y toda esa cosa, pues, utilizas estas luces de aquí. Tiene luz amarilla y luz fuerte. Pero de ahí para levantar el volumen no hay. Solamente hay esas dos, nada más. ¿Ven? Estas son para video, dice aquí, ¿no? Pero para los luces creo que igual. O sea, lo veo que es buen material. Es de la marca Neewer. Neewer. O sea, es una marca conocida. Por eso que a mí me costó medio carito este de aquí. Y yo me voy a pedir otra vez si me llega el día lunes o martes para tener dos. Porque yo quería como que a veces quería como que agarrar a veces los fondos de aquí como para hacer, por ejemplo, videos de moda o de ropa o algo así. Quería como que utilizar esta parte. Pero lo que yo quería era, no sé, si comprar otra como esta y ponerla más acá. O sea, estoy viendo todavía porque quiero a ver si hago unos pequeñísimos cambios. Pero mi mesa y esto no lo puedo mover porque como que ya está a la medida lo que yo he acomodado. Y bueno, pues uno ha batallado un poco para poner estos fondos aquí arriba. Y bueno, ya veré cómo arreglo, cómo acomodo. Así que voy a ver a mi hijo porque estaba... Mira estas cositas de carro. De Hello Kitty. Todo esto. Mira Juan, ahí está muy bonito, mira. Patizo y para guardar así. Está 2 mil millones. Es más caro porque es de Hello Kitty nada más, por eso. Y acá hay de Mickey Mouse. Son bonitas, pero todas esas cosas cuestan caras, chicas. Vamos mirando acá cosas de carros. ¿No hay? Por acá, tú y yo, ¿cándole? No, acá no, es cosa de limpieza. Sí, de limpieza. Acá no, es de luz. Estas son luces. Esto son para poner cortinitas, mira amor. Cortinitas, cortinitas para que no entre el sol. O sea, de los niños. Juan, mira. Los niños. Son las cositas que hay para el carro. Acá también hay. Estos son puros perfumes, aventadores para limpiar el carro. Para que huela rico. De conejito. Qué bonito, mira. Mira, como si fuera una lata. Mira. Qué bonito. Ya mira. Oh. Ya el día lunes compramos, hija. Ya el día lunes venimos a comprar algo al carro. Nosotros seguimos mirando. Bueno, chicas, ya hemos salido de la tienda. A mirar este. Uy, a esto que necesitas jugar. Mira que juego de los niños. Lo bueno. Mira, yo hice 2.15. Las de arriba son 2.15. Ah, no, entonces no es ahí. Es más allá. ¿Cuál dice este? En Irlanda, este es 2.25. 2.25. Allá están. 156, dice. Esta. Acá también es. Son caras. Esta. 144. También caras. Son como más de 100, casi 100, casi 1.200 dólares, casi, ¿no? Son 1.200 dólares. Ah, ya está. Las cuatro ya está. Las cuatro. No, pero estas no son tampoco. ¿No? Son 25.45. Además, son 2.25.55. Más grandes son. Es que estas son más delgadas. Si tú le pones más delgadas, tú le pones un aro más grande. Ay, ay, ay. Esta es un marco, ¿no? ¿Qué dices? 2.25, ¿qué? 2.25, 55. Ah, esta tranca, no hay. 2.25 es la llanta, ¿no? El tamaño. 55 es el espesor. Ay, ay, ay. No hay entonces, amor. Hay 45, no me metes 45. Allá está. Ah, no, es 2.25. 2.15, 65. Esta es 2.5, 55. No, es 5.25, 2.15, 2.15. Allá está, pero ya está. 105. Vamos a ver, 2.5. 55 R17. Ajá. La de nosotros le da ya, R18. Ya, 131. 131, ¿no está? 4.10. Está más caro, ¿no? Está viejo. Haceme. Está más caro, amor. ¡Qué caras son las llantas, eh! Y las llantas de nosotros están muertas, ¿no? Mi, y estas de acá son otras, ¿no? Están 141.000. ¿Qué por marcas, pues? Mmmmm. Ahí está de risa, por ciento para... Yo cojamos. 25.000 cada de las llantas te cuesta. ¡Hala, Michi! ¡Hala, Michi! Llevo en el brazo, te cuesta. Están los chukis. Ahí están jugando. Ya, tú no querías venir. Está bonita esa mesita, ¿no? Ya. Vamos, Chino. Va a ser un televisión. Ya vamos, hija. Ay, 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 qué guajos estos niños. No, hijita, no lo tires así, mi amor. Hola, bebé. ¿No es así? ¿Qué? Mira. Está bien, pues. Yo también. No, entonces hemos hecho esto también, chicos. A Pikachu. Patilla. Su ropita, mira. Su ropita que va a ser. Es un hombrecito, Pikachu. Y yo feliz de la vida jugando. No, 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 no. André. André. Me llegó. Me llegó. Me llegó. Mira, Juan, quédate, quédate. Quédate. Baja. Bájate, baja. Suéltate. Se va a soltar. Ya. Una, dos, tres. ¿Cómo es? Té, papá. Té, tí. Té, matás. Té, matás, té. Pujo a trabajar. No, no. Pujo a trabajar. No, 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 no. No, no, no. André. Ff. Baja, baja. Anda, ven, ven. Baja, papá, baja. Ven, ven. 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 No quiere bajar Le da miedo seguro Tengo miedo mamá, ayúdame Ven chuchita, no lo jales, no lo jales Sasha Sube, ven No, no quiere bajar, le da miedo No, se quiere regresar Se dio la vuelta, la antena no quiso tirarse Le dio miedo Buenas chicas, ya hemos llegado a la casa Espérenme que me da miedo que se caiga acá la cámara Que no tengo un soporte Que el otro, el tripo, lo he dejado en el carro Y bueno, ya estamos aquí en la casa chicas Nos fuimos aquí, a mí no por aquí, por allá Después ya nos hemos venido aquí Y bueno Hemos comprado lechuga, unas cositas Que queremos darnos un gustito Y todo el día Compré hamburguesa Y es mayo A ver, vamos Hay fresas Esto es fresa, fruta que mamá les ha traído Acá tenemos pollo Que todo está congelado Pero vamos a ponerlo porque se descompone ¿Pero tú no la calientas? No ¿Cuál? ¿Se aprieta? ¿Se han puesto las botas de Eny? ¿Se debe botar la basura? ¿Se puede botar mayonesa? No tiene bolsones Es que se debe botar la basura Aparte que hay en Eny ahí afuera También Falta ¿Eso será para que palestas y palestas y palestas ahí? No, Pe Si no vamos a comer pollo con ensalada, Pe Ya pego una, nomás pego una Ya pego una, nomás Pe Deja la sopa en el palestrón Con el plato Vamos a Básate la mesa esa Ya ¿Ves? Está lleno Ah, me sacamos bien ¿Has comprado también? ¿Los servicios? Chancho No, no le hago los platos hoy Si ya hemos llegado Ah, su madre No, no le hago los platos hoy Más servicio, más servicio contigo Tu primero A ver ¿Por qué dale que vives a la boda? Vamos a ¿Qué cosa? Ah ¿Qué cosa has dicho? ¿Qué hablando bonitista? No No Bueno Vamos a aprovechar en hacer las cosas Mira, chicas, vamos a cenar No, 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 no. O sea, lo solo de su hijita cuando se le pone su hijita. No, no, no. No, 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 no. Hay dos, ha sido chete. ¿Estás corriendo y ahora a ti? ¡Ah! ¡Efe! ¿Qué va a su sueño? así no pues no puedes no puedes mover el brazo tiene que estar ahí no tiene que mover el codo así ya perdió ya y y a su marco es marco dos ya No puede No tengo fuerza No tengo fuerza Si No puede No puede No tiene mas fuerza que yo Oh my god Esta duro, esta duro, esta super duro Oh my god Que bien No, no cuantete mucha fuerza Ponle Porque tiene fuerza No Porque con ya tiene fuerza A ver Una Dos Ya, una, dos, tres Pero las tices se mueven Ya, dos arriba Te va para contado Ya, otra vez Ya, bien, muy bien Una, dos Tres No No Mover Ya, ya ha perdido la chilla Ya, una, dos, tres ¡Ah! ¡Mamá! ¡Eres una duro! ¡Si tienes esfuerzo! ¡Si tienes esfuerzo! ¡A su madre! ¡Papá! ¡Papá tiene fuerza nomás! ¡Está esperando! ¡Papá tiene fuerza nomás! ¡Papá tiene fuerza! ¡Papá tiene fuerza! ¡Papá tiene fuerza amor ¡Papá tiene fuerza Kateb ¡Papá tiene fuerza! ¡Papá tiene fuerza! Bueno chicos, ahora sí Ya me voy a descansar Me voy a dar un baño Porque sí que darme un baño Y el día de hoy sí estoy cansada Así que ahorita tengo que ponerme a editar Y todas esas cosas Pero bueno, voy a darme mi baño Y ya de ahí edito y me voy a descansar Así que no la voy a grabar más tarde Porque no me va a dar tiempo Me voy a quedar dormida y no voy a poder Así que ya nos vemos mañana chicas Que no hice mucho y bueno mañana domingo ya veremos que hacemos Así que nos vemos